que fuerte bueno el mundial ahora llegamos al mundial que tampoco fue fácil encima el primer partido ante suiza caímos derrotados y bueno y recuerdo un empate a cero en cuartos no creo que fue empata después del 1-0 ganamos todos para luego sí pero con paraguay no que un paraguay 0-0 y el peor momento es el de paraguay eso es es que ahí fue el punto de inflexión de decir es que vamos de favoritos y nos podemos quedar fuera si es que fue así fue así porque de hecho nosotros no sé por qué por los equipos sudamericanos hemos dan fatal chile chile de bielsa marcaje individual nos muy aguerridos tenemos bastante respeto a chile la verdad que fue el partido complicado porque era el clasificarse o no y pudimos ganar 2 a 1 pero recuerdo que los equipos sudamericanos siempre se nos han dado mal porque nos cuesta mucho no sé si es por el estilo futbolístico que pero los equipos sudamericanos siempre nos han creado muchos problemas y de hecho pues cuando lima es a portugal en octavos y ves que tienes a paraguay dices o sea en teoría tiene que ser más fácil que portugal pero en teoría sobre papel pero fue el revés fue lo más complicado que nos tocó vivir y encima pues tuvimos la fortuna de que cardoso falló un penalti con tercero ya en segunda parte fue muy duro fue muy duro la verdad que bueno pues ahí que estuvo muy bien y bueno pues es un subidón cuando falló en un penalti no porque te da opción a poder ganar que luego fallamos nosotros otro penal de chavialos y recuerdo que el gol de villa no sé si tardó tres horas en entrar a los dos palos los dos palos digo que más puede pasar españa medio dándole un infarto porque fue tremendo y pasar de cuartos fue una liberación total yo creo que haya haya ya nos ya nos dejamos seguir y de hecho pues al final contra alemania fue el mejor partido que jugamos yo creo que el mundial no fue futbolísticamente brillante porque bueno ya nos condicionó un poco pues ese partido de suiza porque contra honduras y chile ya salimos bastante apretados no podemos desplegar nuestro fútbol y que tienes que ganar si no no y ganamos todo 1-0 imagínate no fue un mundial publicamente brillante pero pero bueno fue un mundial que lo disfrutamos porque conseguimos algo histórico que hemos hecho una vez solo no esperemos que en un futuro se va a repetir aunque es complicado pero pero se puede hacer dices que no fue brillante pero fuisteis un equipo muy sólido y gran parte también de la responsabilidad del mérito estudio porque estaba sin el lateral derecho que no pasaba nadie no encajaste ningún gol estaba de pareja de centrales eran pique puyol y en la derecha estaba ramos o sea era impenetrable prácticamente ese equipo no bueno a veces puede pasar no es el hombre yo miraba alrededor y me veía estas megas estrellas y cuidado que impone mucho y claro ostras pues a ver si la voy a cagar yo no porque en teoría era el más débil pero entonces yo hice valer mi inteligencia ahí está y dije pues bueno tú lo que sepas intentar no molestar y sabes y dársela al que sabe a veces el fútbol es más se juega más con la cabeza que con los pies entonces pues una de las cosas fuertes que teníamos que cada uno se debía acertar su rol no porque claro todo el mundo piensa que bueno cuando están en la selección es una selección de teoría de que todos son estrellas en sus equipos y luego llegas a la selección y solo juegan 11 eso es muy complicado de gestionar entonces todo el mundo aceptó más o menos su rol y la unidad que hubo después de perder contra suiza es que fue brutal fue brutal ya en el vestuario empezamos a ganar el partido de honduras en ese mismo momento la derrota que te deja hoy este que no sé que el otro no sé qué o te hundes o te vienes arriba ya empiezas a decir no porque el otro sabe siempre ya empiezas a un otro nunca tener culpa a un jugador nunca tiene la culpa y no fue todo lo contrario fue de lo contrario y se vio un ambiente de venga chicos que no es un resultado no real porque hemos hecho metros para ganar ahora empieza nuestro mundial los tengo una unidad de grupo que eso nos levantó si no hubiera un nivel del grupo no hubo el pasado ni la primera fase si yo me suena una anécdota de arbeloa creo que fue después de perder ese primer partido contra suiza animando a todo el vestuario que era no es como se empieza sino como se acaba o sea esto es el primer partido pero queda muchísimo todavía por delante y arbelo no había jugado claro que otro puede decir hoy uno jugado perdido pues ya se apañarán todo lo contrario pero ya empezó a fomentar el grupo o sea que fueron palabras todo de ganar o sea que en ese momento pues el grupo yo creo que sacó sacó a flote ese mal momento y con qué momento te quedas tú de ese mundial de la final la celebración las dos paradas de iker mano a mano contra roben con qué momento te quedas de ese mundial a nivel personal o colectivo a nivel personal hoy hay muchos hay muchos sobre todo pues mira recuerdo que cuando jugamos contra suiza justo cuando sacaron de frente me hablé a mí mismo y me dije bueno ya eres mundialista porque yo sólo deseara jugar un segundo para para poder contar algún día a mi familia o a mis hijos que había sido mundialista y mira lo que fue el torneo que al final acabé jugando todos los partidos y todos los minutos sí que fue justo con pique y casillas y cierto eso pues atrás yo no me di cuenta hasta a cabo de un tiempo que me lo dijeron un periodista porque yo no lo sabía y ese fue un momento bueno porque dije bueno pues ya soy mundialista que pasa que perdemos y luego pues otro momento pues me quedo pues también con el cabezazo de puyol juega contra alemania contra alemania que usted que fue una brutalidad una brutalidad de gol porque tú ves que está siendo una final que no es que no es que era un partido el típico que quien meta es que quien me tira ya no fue un momento muy muy bueno y después también bueno pues me quedo obviamente con con el gol de andrés cuando nos dan la copa muchas cosas es que son unas vivencias que hay luego pues la celebración recuerdo que estaban mis padres también la emoción de mis padres también no había visto y ahora nunca mis padres que fruta los allí me impactó muchísimo no y bueno movidas de éstas claro también pues me acuerdo que cuando salimos al campo claro yo veíamos la copa allí me impactó mucho lo que brillaba esa copa no estaba brillando mucho y está no está y claro yo pensamos que esta copa la levanta o mataos la levanta o más que es tremendo es que es brutal es claro y digo ahora tengo aquí y a ver si no la vaya a ver más bueno yo menos lo he visto y luego pues más grande luego de andrés hasta el final fueron los tres minutos más largos de mi vida en un campo de fútbol no me acuerdo que cuando salió un balón fuera que iker ya iba iba a poner el balón en juego y de quitarle iker por favor no saques no saques y ahí pintó el final del partido pero yo me acuerdo de decirle no saques que te saquen la amarilla pues no saques el balón aguanta no saques y ahí pito el final imagínate yo ya no me acuerdo nada más de despertar en madrid ya al final no voy a hacer nada escúchame bueno te coges una moneda te la pones en la media cuando estés en el campo la tiras y la encierras en la final del mundial de la copa del mundo que te piensas que yo voy a meter moneda en la media voy a ir al campo le voy a tirar si voy a pensar en todo menos en eso cuando se atira antes de la final salimos al campo los signos y cuando va y quiere ya el sorteo todo chulo tiro la moneda la encierro y a dónde estará ahí en serio que bueno que salió cara porque ganamos con todas las cámaras que habría en el campo no la he visto en ningún lado de verdad si buscáis cámaras tiene que salir